La llegada de las reliquias de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo a su tierra en el municipio de Santo Domingo transformaron en emoción la espera de varios días, luego de que el Papa Francisco lo beatificara en su reciente visita a Villavicencio. La emoción es demasiada porque uno es como algo que no cree, es algo muy maravilloso nosotros como municipio y uno piensa que un municipio tan pequeño pero es una alegría inmensa. El nuevo beato fue recibido con un desfile que recorrió las calles, banderas blancas, cientos de feligreses vieron llegar a una custodia en cuyo interior reposaba ya la reliquia que fue extraída del cráneo del nuevo beato. Las reliquias que ustedes saben no son más que un referente, es el parte del cuerpo de un santo y que lógicamente la gente puede venerar, así como venera una imagen con mayor razón unas reliquias que son parte del cuerpo del propio santo, del propio beato y es la oportunidad para que a través de la veneración que es muy bueno aclarar que no es adoración como algunos piensan de pronto más de nosotros, solamente a Dios se le adora sino que se le venera y se pide la intercesión, se logren de pronto gracias especiales, milagros como acciones extraordinarias que la iglesia pueda reconocer como testimonio para que un día el beato Jesús Emilio Jaramillo sea ya solemnemente proclamado como santo el ser beato por haber sido mártir sobre todo y santo por los signos claros a través de milagros que se puedan conceder. Para el municipio de Santo Domingo es gran motivo de felicidad y de bendición tener las reliquias hoy del beato Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, mártir de la paz, un hermano dominicano que hoy nos une en la fe católica y en la paz, la reconciliación y el perdón por nuestro pueblo, por nuestro departamento y por nuestro país Colombia. Cecilia Sobrina del Beato recuerda como Monseñor amaba a Santo Domingo y como siempre oraba por los más necesitados. Él vivía con nosotros allá en la casa de Bogotá, él vivía allá en su pieza, se la pasaba rezando, leyendo, oyendo clásica, muy piadoso, muy bueno. Muy dedicado al señor. Sí, muy dedicado al señor, desde chiquito. Se esperan que estas reliquias reposen en el nuevo museo de arte religioso que se construirá en esta población. Alcaldía de Santo Domingo, con amor y experiencia, haremos la diferencia.